Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy nos encontramos en la plaza del Chorro de Quevedo junto a mi amigo Camilo. Y más parceros, ¿cómo están? Y más que uno. Hola. Bueno, entonces vamos a ir a tomar unas chichas. Nos encontramos aquí en Chale. Bienvenidos. Gracias. Echan el chichita ahí, por favor. 35. 33, 34, por favor. Para el menú, nos hacen tomar el QR. Igual para llenar una encuesta sanitaria. Pedimos dos sabores de chicha. Una de maracumango y una de tradicional. Bueno, voy a probar la chicha de maracumango. Dulcecita, está muy rica. Y la tradicional. Ante todo, ante todo la seguridad. Siempre ante todo la seguridad, sí. Y esta es tradicional. Para mí está bastante fuerte. ¿Cuál les gustó? Bueno, a mí la verdad, la tradicional. Es que la otra sabe bien, lo que pasa es que es más dulce. A mí me gustó las dos. Están muy buenas. La tradicional es bien picocita, bien rica, bien deliciosa. Para que vengan, disfruten. Tienen que ir al tour y vengan y ponen la chicha. Y algo importante para poder sentarse en los establecimientos a tomar chicha y que comprar comida. Para que lo tengan en cuenta. Aquí en la plaza también encontramos diferentes shows de cuenteros. En esa llega un viejito. Llega un viejito que lo recogió. Aquí también encontramos diferentes artesanías. Aquí está. En esa equidad. Aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tener su versión de joyería más pequeña aún, de no más de un centímetro de alto, donde podrán observar toda su cantidad de detalles. Nos vinimos del chorro de Quevedo a rematar aquí a Putin and Putin a probar estas deliciosas papas. Nosotros tenemos Putin, Putin es un plato canadense que su base son papas de la princesa, queso y salsa de la casa, a lo cual le pueden añadir adiciones entre carne y vegetales. Tenemos tres tamaños, micro, mini y grande. Cada tamaño con dos adiciones te cuestan, 10, 200 hasta 12, 300, 200, 200. Esta que tiene carne de res, barbecue y chorizo, esta es de nuggets con maíz. Esta tiene jalapeños, tiene pollo dulce picante. Vamos a probarlas, a ver cómo nos va. Acabamos de salir de Putin and Putin. La verdad me gustó mucho el producto que ofrece. La atención es súper bien. Sí, 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 la verdad muy buena la atención y todo. Me gustó mucho. Sí, quedamos llenos porque, ves, llegó un tope que ya. Pero la verdad fue de mucho agrado. Bueno, espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.